Bueno, ya empezó a grabar. Vamos a jugar a un nuevo juego que ha salido para Steam. Bueno, que no es nuevo, es que ha pasado a ser parte de los juegos de Steam. Y es un juego gratuito que se llama... ¿Cómo que se llama? ¿Spiral Knights? ¿No? Sí, Spiral Knights. Y vamos a jugar yo, Héctor, más conocido como el friki, y Tini, más conocido como Putopon. Eso quedaba muy bien ahora. Estamos todos en la pantalla de creación de personaje, ¿no? Sí. Vale, pues vamos a ir mirando qué opciones hay. Bueno, creo que es el personaje como queráis yo. Si me gusta. Sí, no hay muchas opciones, pero bueno. Esta está bien. Coge el color. El color verde. Se haemos cada uno un color. Yo voy a ser verde. Friki, ¿tú vas a ser amarillo, decías? ¿Y tú, Tini? Putopon. Eso ya lo sabía. Sí. Ah, sí, me gusta. Yo lo voy a compartir ya. ¿Qué? ¿Cómo vais a llamar los personajes? Yo el mío... Yo voy a ser Mithrandir, pero a lo mejor también está cogido. ¿Lo sentimos? ¿El nombre ya está en uso? Pues como siempre. Oye, yo quiero estas mayúsculas. ¿Qué cabrón? No me dejan. Bueno, pues nada. Ahora, yo ya tengo al personaje. Force Mithrandir, como siempre, vamos. Mithrandir siempre está cogido, pues ala. Vale, ¿estáis ya entrando al tutorial? Estoy cargando. Bueno, cargando. Esto es el tutorial. Te obligan a jugar al tutorial antes de empezar. Bueno, ya estoy en tutorial. Bienvenido, tal, 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 tal. Bienvenido a... Sí. Ah, de la porra. Bah, está muy bien. Andar y pegar hostias, ¿no? Se puede andar con el botón izquierdo o el derecho, depende. Yo el derecho porque me he cambiado los controles. O con W, A, S, D, que es lo que voy a hacer. Sí. ¿Ah, sí? Ah, da igual. Sí, porque te dicen apagar con el botón izquierdo. Ni lo estoy leyendo. Yo estoy aquí rompiendo matojos. Yo también. Los matojos son importantes, hostia. Y no contienen nada en ello. Ah, sí, sí, que contienen cosas. Sí, tienen... ¿Son monedas? Parecen... Y un corazoncito. Parecen nueces o algo así, pero sí son monedas. Sí, pero el corazoncito... Me ataca un cubo rosa, puto pon. Puto pon. Perfecto, me he cargado los cubos morados del pon. Es un cubo rosa. Atacar al pon. ¿A qué corazones? A los del pon. A ver qué dicen de nosotros. Sí, hijo de puta. No sé qué os cogido. Ahí también... Ah, no. Cajas de corazones. Se puede hacer como un combo de tres golpes si machacas mucho el ataque del ratón. Por lo que veo también hay monedas de bronce, vamos. Y cubos escondidos en los árboles también. Hacerte la sorpresa de estar destruyendo mucho. Hostaca. A ver, voy a cambiar con la arma. O la rueda del ratón. Y cambio entre una pistolita. Vale, bien. Sí, para dispararle al cubo este de la explosión esta. El cubo es amarillo, explota. Vamos, que no le quisques con la espada. Voy a probar cómo ataca esto. Bueno, no les quito una mierda. No, tiene poco rango. Y no quita una mierda. Quita seis en lugar de diez o trece. ¿Qué quitas con la espada? ¿Os habéis puesto ver la cantidad de vida que quitéis los enemigos? Sí. Sí, es bastante útil. Sí. Eh, objetivo actual. Encuentra el campamento de rescate. ¿Os ha salido eso o por dónde vais? Tú, tú, tú. Yo voy cagándome más jugos. Objetivo actual. Encuentra el campamento de rescate. El campamento, sí. Vale, estamos por el mismo lado. No, son lagartijas. Lagartijas, lagartijas. Ahí va, lagartija me ha quitado uno de vida. Eso nada, chavito. Ah, no, no me han llegado a quitar vida. Pensaba que me habían pegado. Sí, hay más vida aquí que... Cogerlo todo, que hay monedas. Las monedas son buenas. Tengo que hacerme los controles todavía. No consigo pegarle a las cosas. Espero que en el juego no sea tan, tan, tan fácil. Porque vamos, tutoriales, modo a prueba de paquetes son. Son tutoriales, tampoco quieras. Un desafío para la mente. Pero, yo sé. Pero, que te pongan, o sea, que a la gira te pongan vida para recuperar toda tu vida entera. Es extraña. Si encuentras el interruptor, ¿eh? El interruptor de puerta. ¿Dónde está el interruptor de puerta? Ah, yo ya lo he encontrado. No sabía ni que había que buscarlo. Yo, yo, te hizo el típico método de pegarle a todo lo que se mueve. Sí, en algún momento. Ah, bueno. Estaba claro. Debajo de esto estaba aquí. Bloques del tesoro. Míos. Son un trébol de cuatro hojas. El símbolo. ¿Trébol de cuatro horas? Ah, va. Pasta, pasta. ¿Y esto qué es? Quiero cargármelo también. ¿Qué contes, y la pasta del tutorial? Marcha atrás. Eh, con el de explotar. ¡Yuh, hubo explosiones! Muy bien. He dejado el árbol seco. A ver, comprobar si hacen daño a los enemigos. Sí. Las explosiones estas van a hacer daño a los enemigos. Sería lógico. ¡Eh, que es esto un uno! No sé qué... Ah, mira, he cogido una expansión de vida. ¿Ah, sí? No sé si vosotros... ¿Dónde, dónde? Sí, a mí también. Una... Sí, me ha dado un bloque más de... Como cuatro explosivos. Pues no lo he visto. Si me lo han dado, no me he enterado, macho. Yo sigo teniendo cinco. A mí no me lo han dado. ¿Cómo se están follas? Porque seguramente esté... Me he cargado todo, o sea, no me he dejado nada... O sea... Me he cargado absolutamente todo en todas partes. Será al azar, porque si no, macho, yo... Me lo he cargado todo, no he dejado un mato jodido. Joder, ¿cómo va tan rápido? O sea, toda la vegetación y todo ha sido... Matar los explosivos con espada te quita uno de vida. Yo los voy a matar con espada, porque son así de... No, medio, medio de vida. Joder, no quitan nada la pistola, macho. No tengo quitan nada. La pistola solo sirve para explotar los cubos, porque no quitan nada. Yo estoy donde el campamento de rescate también, pero... O sea, llegando, pero es que... A vosotros se amplían la vida y a mí, ¿no? Es injusto. Y he subido algo. Algo de todo. Espira el blinde, espira el salet, pronto seal... Eso de todo está... Ah, a ver, hay un pajarillo aquí arriba, macho. Campamento de rescate, rescatarme... Vale. Ahí ha llegado. He subido algo. Fuego total. ¿Habéis llegado a subir algún nivel de alguna cosa? Porque yo no me queda mitad. Sí. Mira, un logro. Logro gratis. Ajusta tu brillo. Estoy en el campamento de rescate número... ¡Eh, Friki! ¡Friki! ¡Friki, baila conmigo! Estoy en el campamento de rescate número 75, estábamos. Yo tengo un correo nuevo. ¿Qué coño es todo esto? ¿Tienes amigos jugando actualización? Me da igual. Putopón, putopón... Si compra la alarma, eso es bueno. Tini, ¿qué haces? Bueno, yo he hablado con el tío, hay un campamento de entrenamiento... ¡Friki! Démosle vueltas a su alrededor, Friki. Estoy dando vueltas a Tini. Pero, con el ratón. Dar las vueltas también con el ratón. Así a... ¿Qué vais a hacer? Llamarme a... Espera, te voy a hablar con la gente esta. Greta, me viene al campamento de rescate, me da igual. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. ¿O sea? ¿Qué más quieres saber? ¿Quieres comprar? Nada, anda, no quiero nada. Espérate, ¿cómo? Eso no me lo ha dicho a mí. Sí, te voy a preguntar, ¿qué? ¿Dónde puedo empezar a entrenar? Equipo nuevo. ¿Vendedor ambulante? Preguntando a la gente random también puede verlo igual. ¡Bien, hay un tío que te dice que hay bombas! Que dice, quizás las compre. ¿Dónde? ¿Este tío? ¿Dónde? ¿A dónde? No te voy a comprar eso. Pasa abajo en el campamento. Sí, lo he visto, he hablado con él. Yo creo que no me carga la textura bien, macho. Me está haciendo cosas raras el moñigote, macho. Me carga las texturas un poco raro, de vez en cuando. Yo me he cargado absolutamente todo, pero no me han dado una barra de mía más como vosotros, desgraciados. O sea... Pero, ¿cuánta pasta tengo? Tengo 79. Eso que son como un corazoncito que está arriba del objetivo actual. Es el 79 que tengo yo ahí. Tengo 79 de pasta. ¿Vosotros cuándo tenéis? ¿93? ¿93? ¿Eso es lo del rey, no? ¿Tienes más pasta todavía? ¿Tienes todavía más pasta que yo, cabrón? ¿Que yo he roto todo? ¿Qué soy? Una jod de puta. ¿36? Tío, tienes pobre. Yo soy rico, rico. A ver, ¿qué haces? Ahora. Vale. Vale, eh... Nada, aquí no hay nada. Nada que podamos comprar, por lo menos. ¿Qué cabrones? Vamos a meternos a la primera misión. Voy a crear un grupo. Voy a crear... Hijo de puta, se ha visto ligeramente. Solo invitación. Permitir amigos. Permitir... Permitir amigos. Voy a quedar a unirme a grupos. Vale, comenzar. Espérate. No, os tengo que invitar, os tengo que invitar yo. Ah, mira, ya ha entrado. No ha tardado mucho. Vale. Ahora, a ver cómo coño os invito. Social. Amigos. Invitar. Invitar. Reporte. ¿Pero qué es esto? Una misión que era una práctica o algo así. ¿Salir en 53 segundos? Le doy a la X y que le follan. ¿No puedo? No sé. Sí, tenemos que darle todo. Ah, vale. Salir es... Ya estoy. Sí, estoy volviendo al campamento, pero es que creo que esta era una misión de práctica de mierda o algo así. Sí. Sí, nos han dado algo de fuego y ya está. Pues eso. Nos han dado algo de pasta. Y pasta, tengo 293. ¿Vosotros cuánto? Yo, 305. Joder. Puto. Me has superado por nada. Si tiene la que menos tenía, macho, para empezar. Tienes alucrado, cura cerda. ¿Podríamos comprar algún arma? Las bombas. Puto friki. Puto bombas. Las bombas son mi arma. Cómprate otro arma. Ciclos hat. ¿Hay alguna forma de verlo? Ahí lo he visto primero. A ver si... Bonificación, daño, bajo, porcentaje. No se puede vender, ni tirar, ni intercambiar. Yermo ligero, se desorga... Mining hat. Ah, bueno, no sé, este. Daño, bajo... Esa mayor protección que el Spiral Helm. Pues no lo parece, macho. Aquí tiene lo mismo. Protección. O sea, es que toda esta mierda... Paso de comprarla. Y la armadura parece igual de mierda. Yo paso de comprar... Me voy a guardar la pasta por ahora, porque esta mierda es toda muy genérica, me parece a mí. Vamos a avanzar, vámonos. Puto friki tiene la misma fuerza que tu arma de mierda. Es que yo creo que todo tiene lo mismo, así que... Vámonos, friki, vámonos a la siguiente ciudad. O a no sé dónde. Ah, espera, espera. Hay dos misiones en el panel este, ¿no? ¿Qué? No, que había más misiones aquí en el panel de aquí arriba. Sí, puede ser. Ahora, estará esto. Campo de entrenamiento party log. Depósito abandonado, el primer reto, supuestamente, o algo así. El campo de entrenamiento es lo que acabamos de hacer al principio. Y el depósito es lo que acabamos de hacer. Así que no. No, aquí no hay nada más, eso ya lo hemos hecho todos. O sea, arriba de todo. No lo sé, tío. Sí, seguidme, seguidme. Sí, no, sí, tenemos que ir arriba, que es lo que hay otro sitio. Que es lo que decía yo de ir. Deja de hablar con la gente random, tini. Pues las bombas es una mierda, macho. O sea, las armas que te dan son todas una porquería. ¿Tú ti te has comprado las bombas al final? Yo sí. No, 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 no. Oye, ¿dónde coño estamos? ¿Qué es esto del mercado aquí? No lo he desbloqueado, bienvenido, extraño. Ah, yo también he desbloqueado un logro, pero no me he fijado. Monstruos peculiares. Vale, estamos en un... Esto es un comerciante, ¿no? Pues no. Pero te está cargando aún. Ah, vale. Me espero. Termina la conversación de este tío. Gracias. 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 Gracias.